Un agente de la Policía Nacional Civil aprovechó su día de licencia para visitar a su familia en el centro urbano Montserrat de San Salvador. Ahí, varios delincuentes trataron de atacarlo con armas de fuego cuando el agente estaba en su vehículo. Sujetos desconocidos atacaron a un agente de la policía, en momentos que este visitaba a un familiar. Hasta ahorita esa es la hipótesis que se está manejando preliminarmente. Se ha recopilado evidencia que apunta que ha sido cuestión de que fue un ataque. Afortunadamente, el agente repelió el ataque con su arma de equipo, pero en el intercambio de disparos un delincuente murió. Era una persona no identificada, apariencia joven, de alrededor de entre 20 a 25 años, pero no le encontramos ningún documento y no lo pudimos identificar, ni vino ninguna persona. Por su parte, los vecinos del centro urbano expresan que estos delincuentes acechaban constantemente el vecindario, cometiendo diferentes fechorillas y amenazando a la gente honrada del lugar. Como dos años tenían ya de estar asaltando. Pero yo me alegro. Y no son de aquí. Y no son de aquí. ¿Ya varias veces habían asaltado aquí? A varios vecinos. A varios. Y celulares. Porque lo que ellos quitaban eran celulares y dinero. El agente de la Policía Nacional Civil salió ileso del atentado. La PNC no realizó más capturas por el hecho, a pesar de montar un operativo de búsqueda en la zona para dar con los restantes delincuentes. Sin embargo, las autoridades hacen un llamado a la población a denunciar a cualquiera que amenace la paz y la tranquilidad de los vecindarios. Con imágenes de José Delgado, este es un reporte de Víctor Mengiva.